hola amigo, este mensaje va para el chulo chulo, no te conozco, en realidad no se quien eres, yo no sigo mucho la música de reggaetón el género de ustedes, pero si me encanta la música cubana, siempre vivo la música cubana aunque llevo mucho tiempo por este país, y estuve viendo unos videitos tuyos con Johani, conocido como Chocolate, que me gustaron, y al ritmo, y empece a indagar sobre ustedes, el tiempo que ustedes estuvieron en Cuba, después como se hacían relaciones, como fueron surgiendo las relaciones entre ustedes, el tiempo que estaban juntos, y como usan para hacer rating en el internet y esas cosas, pero en realidad no me preocupo porque eso es parte de él, entiendes, eso no me, pero lo que si te quiero hablar chulo, es por la parte en que tu hiciste un comentario, y mencionaste al Señor, a Jesucristo, y a Jehová Dios, me conmovió bastante porque son pocos los que tu género, mencionan a Jehová, están con Dios, y hacen parte, partísima de nuestro Señor Jesucristo, en este género que tú sabes que es bien, es bien opositor, por favor, no está bien contrario a lo que dice la palabra de Dios, pero vi como tu corazón se ha manifestado, y también he visto como personas se han referido a tu persona, y se te ve, se siente, que eres tremendo hombre, que eres un tipo elegante, he visto los comentarios como tú, desde Cuba, vienes aguantando a las cosas, ha hecho grate, y como tú te has mantenido siempre al lado de él, y como hacemos nosotros los cubanos siempre, les abate la campana, pero bueno, el recibo probablemente hizo con eso contigo, porque he visto como tú te has manifestado, hablando de él, ¿no?, el favor que te hizo, cuando tú más lo necesitabas, solamente quiero decirte chulo, que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz, teníamos que estar en esa cruz, siendo chulo, porque nosotros somos los pecadores, nosotros debíamos estar ahí, y él se ofreció, y murió por nosotros, no te canses de amar, no te canses de ayudar a un amigo, porque nunca se cansó de nosotros, viste todas las tentaciones que estuvo en el desierto, y las superó, por amor, que yo sé, que ese mismo amor está en ti, mi hermano, Abelito, no te raje ahora, el chocolate te necesita, demuestra ahora, en tu corazón, no hay rencor, ayúdalo, no lo dejes solo, yo te amo, yo te amo.